Grupo de Oro Presenta Del gobierno del estado, Cojumatlán de Régules no ha tenido nada o casi nada, señala sin rodeos, directa y tranquilamente, Annalilia Manso Martínez, presidenta de este municipio del Bajío Michoacano, que colinda con el estado de Jalisco. Los dos primeros años tuvimos acceso a obra convenida, el año pasado ya no, no se pudo. Tenemos adeudos de algunas obras que gestionamos con algunos diputados locales que fueron recursos del 2012 y a la fecha no nos han pagado, pese a que las obras están ejecutadas, confía Cuadratín en amplia entrevista. Bastante, yo lo tengo que decir, yo del estado, pues el ayuntamiento, el municipio no ha tenido nada o casi nada. En los dos primeros años tuvimos acceso a obra convenida, el año pasado ya no, no se pudo. Tenemos adeudos de algunas obras que gestionamos con algunos diputados locales que fueron recursos del 2012 y a la fecha no nos han pagado, las obras están ejecutadas. Pero la gestión de esos recursos fue un moderno viacrucis, destaca Manso Martínez, pues los presidentes municipales, en la Secretaría de Finanzas, parecemos mendigos rogando por lo que ya es de nosotros, lo que ya conseguimos a fuerza de desveladas y madrugadas y más madrugadas de trabajo y viajes a México. Y bueno, de los recursos federales seguimos peleándonos con el, ¿qué será? El número 9, 10, Secretario de Finanzas, que yo no entiendo lo que en teoría para un presidente municipal, lo que en teoría debería ser más difícil, bajarle o que Hacienda, conseguir que Hacienda nos dé el dinero, yo creo que eso es en teoría lo que debería ser más difícil, parecemos mendigos en finanzas, pidiendo lo que ya es de nosotros, lo que ya conseguimos, lo que ya fuimos a México y desveladas y madrugadas, lo que ya esté etiquetado para el ayuntamiento, nos ponen X cantidad de trabas y que si el recibo y que si el oficio y que no se han firmado los refrendos y mientras nuestro dinero, pues no sé, no sé dónde esté. El arduo trabajo de gestión nos ha permitido duplicar nuestro presupuesto, pues de una tesorería que manejaba 25 o 30 millones, en el año nosotros manejamos un total de más de 51 millones por los recursos federales que logramos aterrizar en el municipio, señala la alcaldesa. Estoy muy agradecida con los diputados que nos han echado la mano y que han hecho realmente lucir, lo tengo que decir, han hecho lucir esta administración por esos recursos grandes que también es un orgullo decir que hemos duplicado nuestro presupuesto, este ayuntamiento manejaba 29 o 30 millones, nosotros el año pasado ejercimos 51 millones por los recursos federales que logramos aterrizar al municipio. Con imágenes de Roberto Zavala, información de Miguel Ángel Sánchez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín